¿Qué es el gobierno de los niños? 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 ¿Y en qué horario estudias? La tarde ¿Y cuánto te falta como para que ya gradúes o terminas el estudio? ¿Cuántos años no? ¿Qué es el gobierno de los niños? ¿Y les dan algún certificado? Sí, un certificado ¡Qué chévere! Porque sí, con eso sí se puede ir a más... Sí, con esto se muere ya Este trabajo es para ayudarnos de nuestros estudios Sí ¿Cómo ha sido antes y cómo lo ve ahora? Ahora está mejor porque antes eran las cosas más antiguas Ahora ya está todo remodelado Y está más mejor para los turistas que vienen acá ¿En cuánto asustarían? ¿Cómo era que? Eran de tierra, ahora ya está puesto... ¿De las del con? Los... ¿Adoquines? ¿Adoquines? Ya está pero el marco ¿Y nos podría decir cómo es este lugar para el comercio? No, la verdad es que ya no dejan vender, ya no quitan las cosas Ya no es lo mismo que antes dejaban vender ¿Y hacía más o menos cuánto se ganan? Unos cinco, ocho más ¿Y tiene que mantener a su familia ahí con ella? Sí, sí, sí ¿Se alcanza? No No, no nos alcanza ¿Y en ese caso qué? ¿Podría algo... Que nos den más que sea un trabajo estable a los que nos demos Para que hayamos un poquito más cosas Entonces es una pérdida Claro, es una pérdida